Gracias por ver el video. ¿Qué sentiste cuando viste de esto? Sí, bronca. Me dolió porque no estaba molestando a nadie. O sea, viene a parar a una casa. O sea, viene porque usted tiene un Ñanga Pirí, me decía, y se alimenta de ahí. De ahí, sí. Se alimenta y usted, aparte, pone agua para que... Agüita, así, con las botellas de plástico. ¿Y te encontraste con esto? Sí. Así que, y bueno, ahora ya está la denuncia hecha de algún vecino que está haciendo esto. Pero también habían otros animales que me decía que estuvieron heridos. Sí, venían los gatos con disparo en el ojo, en la cabeza. Que llegaba el tiempo y le sacábamos los perdigones de la cabeza. O le quedaba bajo piel, así. Bueno, pero ¿nunca viste un animalito así sin vida? No. No. Y la verdad que... ¿Y en tu casa hay chicos? Hay chicos. Tengo seis nietos y un bebé de tres meses. Y bueno, ¿vos pensás que les puede pasar algo? Sí. Exactamente. Porque ya tira a cualquier hora a este vecino.